Tan bonita Que le da celosa al cielo Le va bien lo que se ponga Y no arregla su cabello La critican Porque odia usar tacones No le gusta ir a fiestas Y lee libros por deporte Quiero que aparezcan Y presumir a mis amigos Como la primera Que me robó el corazón Oh, no, 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 oh Déjame explicarte Que te quiero Y no te conozco No te tengo Déjame contarte Que te sueño Oh, la mujer perfecta para mí Yeah, oh, oh, no Me regala Discos y sonrisas No me hace Esperarla Y no elige mis camisas Quiero que aparezca Y presumirle a mis amigos Como la primera Que me robó el corazón Oh, 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 oh No, 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 no Déjame explicarte que te quiero y no te conozco, no te tengo Déjame contarte que te extraño la mujer perfecta para mí Déjame explicarte que te quiero hoy Y no te conozco, no te tengo Déjame contarte que te sueño la mujer perfecta para mí No te conozco, no te conozco, no te conozco No te conozco, no te conozco